El Suspiro de la Vida Yo creo que el Espíritu Santo es el soplo, el Suspiro de la Vida y probablemente estaré leyendo bastante algunas Escrituras y queremos ir a... tengo que mantener mis notas aquí para poder ver Voy a ir a Génesis 2 y 7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Yo sé que los científicos dicen de que había algo que resemblaba al hombre antes de Adán y Ben no eran seres humanos No había un ser humano en esta tierra hasta que Adán y después formó a Eva y él estuvo esos cuerpos y se volvió y es la única vida que ha estado en esta tierra excepto la vida espiritual de Dios que nadie más te diga que este mundo ha tenido todo tipo de hombres y todo tipo de cosas por millones de años están tratando de decirlo pero no lo pueden comprobar Nosotros tenemos prueba y es aquí Nosotros tenemos prueba y es aquí Es la palabra santa de Dios Que nos contamos con cualquier otra cosa que va en contra de esta palabra y que va en contra de Dios y eso no va a bajar Porque eso es verdad y yo creo que Adán y Eva eran los primeros seres humanos que habitaron en esta tierra y a través de ellos muchos otros fueron nacidos Vamos a ir un poquito y en el libro de Job Vamos a hablar acerca del soplo de vida el aliento de vida Job 12.10 Y no tengo todos alineados o tengo que ir a ese lugar lo mismo que tú En Job En Job 12.10 12.10 Lee así Voy a empezar con nueve ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová que la mano de Jehová la hizo en su mano está el alma de todo viviente de todo viviente y el hálito de todo el género humano ¿No es maravilloso eso? Nosotros sabemos que nuestro soplo nuestro suspiro viene del Dios Todopoderoso Amén que de ninguna otra fuente la gente dice nosotros venimos de aquí venimos de allá nosotros no venimos ni de aquí ni de allá venimos de Dios nosotros venimos de su aliento Él sopló sobre nosotros su aliento y su aliento no solamente es un tipo de animal o cualquier otro es el aliento de Él que está soplando en nuestras vidas Él es el Espíritu Santo porque Él estaba Él fue parte de la creación Él fue parte de ello porque Él es Dios Él fue Padre, el Hijo Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo Si no me crees a mí entonces tú puedes ir en el viejo testamento entonces tú puedes ir en el viejo testamento donde el Hijo de Dios apareció ahora voy a ir a Job 27 voy a leer versículos 3 y 4 que todo el tiempo que mi alma esté en mí y el Espíritu de Dios está en mis narices mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño ¿por qué? porque si somos un hijo de Dios eso es lo que no vas a hacer mientras el saliente está en mí yo no voy a decir iniquidad no voy a hablar iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño porque yo soy un hijo de Dios y las palabras que salen de mi boca deben de ser solamente la alabanza a aquel que se merece toda alabanza y es de Dios alabado sea el Señor vamos a Job 33 y voy a leer versículo 4 gracias Señor hallelujah que escritura maravillosa el Espíritu de Dios me hizo y el soporte de lo impotente me dio vida eso me dijo que yo soy correcto cuando yo dije que el Espíritu Santo es el aliento de vida porque no hay otra fuente que puede ser más que el aliento que puede ser el aliento de vida ahora vamos a salmos el último ¿cuántos salmos hay? hay 150 salmos y hay tanta sabiduría en estos salmos lo único que podemos poner es el libro de salmos es una carta a nosotros no de David pero de Dios dice no sólo es el último salmo pero el último versículo versículo 6 lo que respira alabe al Señor alabe al Señor amén ¿a quién tenemos? a quien alabamos al Señor alabamos al Señor no solamente porque lo amamos tanto que alabamos al Señor nosotros alabamos al Señor por nosotros mismos también porque el dijo porque yo habito la alabanza de mi gente el abandona a la alabanza de que no son él pero él él habita en las mujeres y vas a tener el poder entre más él habita en ti es lo más que tú vas a poder hacer lo que él que tú hagas si no te quitas a ti de ti mismo y si tú le estás abandona yo lo canté en esta canción lo que yo me recuerdo él dice las cadenas que me 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 cuando yo alabo al Señor si nosotros estamos aguitados en cualquier cosa agarra el látigo y vamos a pegarnos a nosotros mismos alaba al Señor alábale alábale hasta que ya no tengas palabras alábale porque él es alabanza él está sentado a la derecha del entre y él está ahí para nosotros él está ahí para nosotros y entonces le alabamos él es más que el y el poder que nosotros tenemos en él nunca pares de alabarle al Señor cantar las canciones de alabarse cuando tú estás en tu camino o donde quiera que tú estés aquí esta mañana alabado sea el Señor no importa no te tienes que preocupar por absolutamente no importa cuánto mal sea o cuánto nosotros lo podemos acabar y él puede hacer algo y yo fui tocado porque la hermana oró por esa persona él no tenía ella no tuvo ningún mal en contra de él le amó Jesús nos ama no importa qué es lo que nosotros hemos hecho pero le gusta tanto cuando nosotros le alabamos cuando nos estamos regresando su gran amor porque el amor que él tiene hacia nosotros es un amor grande nosotros oramos por esa persona que Jesús entre en su corazón algún día él va a venir y va a decir yo fui aquel pero tú oraste por mí amén la gente sabe cuando tú oras por ellos si no hubieran orado por mí yo estaría en el infierno ahorita o hace mucho tiempo atrás si él no me ha cambiado yo no me he cambiado a mí mismo yo no tengo poder para cambiarme a mí mismo pero él me cambió gloria por su espíritu y mientras yo estoy en esa palabra no dejes que alguien te diga que no necesitas el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas lo que eso hace para ti y lo que hace para la iglesia es que no puedes tener si no eres bautizado en el Espíritu Santo pero si tú has nacido de nuevo y nunca has sido bautizado en el Espíritu es un mandamiento no te está preguntando que si tú quieres es un mandamiento se lleno con el Espíritu y no no vas a seguir las cosas de la carne se lleno del Espíritu y la única evidencia que hay es hablando en lenguas esa es la primera evidencia no es la única evidencia pero es la primera es una evidencia a nosotros mismos alabados al Señor es chistoso porque hace 30 años atrás como 30 años atrás fue hace mucho tiempo mi esposa tenía don del Espíritu pero ella nunca había hablado en lenguas vamos a un culto de oración y nosotros oramos por ella 7, 8, 9 quizás 10 personas y nosotros oramos de que ella recibiera lenguas cada vez alguien más recibía las lenguas pero ella no ella dijo alguien sea está lleno del Espíritu Santo con evidencia de lenguas ella tenía el don de discernimiento tenía el conocimiento el don de conocimiento pero finalmente salió gloria manifestó amén ella no era tan 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 luridosa como yo y el pastor dijo yo quiero que todo el mundo se levante y hable en lenguas y nosotros estábamos hasta atrás estábamos hablando en lenguas y cuando terminó tú eras más se escuchaba más tú que cualquier otro en la casa y yo dije bueno mi voz va yo quería alabar al Señor nosotros estamos alabando al Señor algunas veces no sabemos lo que estamos diciendo pero otras veces y nos revela nosotros lo que estamos diciendo Pablo dice ora de que tú puedas interpretar que tú conoces lo que tú estás orando no nada más orar no saber lo que tú estás orando pero pídele a Dios y Él te dará la interpretación y lo ha hecho a mí muchas veces y yo quiero que se haga más yo quiero saber porque Él dijo cuando nosotros hablamos en lenguas estamos alabando al Señor en diferente manera yo me acuerdo ese tiempo yo sé que te he dicho esto y te lo voy a volver a decir yo tuve un milagro era cristiano joven este es el milagro primer milagro que yo había rentado una casa y el pasto estaba bien alto yo estaba rentando una casa y el pasto estaba bien alto y yo estaba cortando y yo estaba tratando de cortar para cortarlo y yo estaba ahí solo es como a 10 12 millas de Charleston Virginia y yo estaba cortando la grama y yo miré ahí que estaba pasando entonces yo paré y fui mirar a ver qué era era parecía a un montón de ellas era yellow jacket y estaban todas bien enojadas muchas muchas estaban ahí y yo dije voy a tener que agarrar gas y meter porque no quiero cortar la grama y me van a matar entonces yo seguía la onda del señor y yo estaba cortando y corté y mire estoy cubierto cubierto con unas abejas de marillas y miles y empecé a hablar ni siquiera pensé en hacerlo simplemente empecé a hacerlo y cantaba en la mente empecé a hablar en lenguas y alor al señor más y no tuve miedo y empecé a caminar hacia la casa y todas empezaron aquí y caber sobre la casa y había una que todavía estaba ahí abrí la puerta y él se fue nadie ninguna de ellas me mordió ¿por qué? él me protegió en esos minutos yo quiero yo creo que yo te puse en la protección y Dios puede hacer cualquier cosa amén había cienes de esas que eran abejas que me podían matar yo estaba en un árbol que estaba como 30 o 40 pies arriba y se me atacaron abejas yo pensé de que me iban a matar me mordieron 108 veces yo salí del árbol y me fue al doctor y me dieron una vacuna pero había mucho más abejas en ese pasto que en el otro lugar y Dios me protegió no porque yo era especial porque yo estaba alabando al señor todo el día no podía aguantarme yo tenía que alabarle amén alabarle al señor alabarle a Dios y no hemos tenido tiempo pero yo si me he caído pero yo me levanto de nuevo amén cuando nosotros alabamos al señor nosotros hemos exaltado somos exaltados nos da ánimo tienes que sacarte a ti mismo de tu propio problema porque tenemos un salvador que resuelva todos los problemas él es al padre nuestro padre dicen mi hermano mayor pero no él es mi padre y él me va a cuidar a mí pero tienes que creerlo tienes que creerlo te va a cuidar a ti en las cosas pequeñas te va a cuidar en las cosas grandes y te cuidará en todas las cosas si solamente le confías no confíes en ti mismo me dijo a mí hace un mes atrás él me dijo déjate de estar escuchando a ti mismo y escúchame a mí en mi ser carnal en mi mes en mi manera matriz yo tengo sabiduría y la única sabiduría que yo tengo lo que él ha puesto en mí a través del espíritu por el soplo el aliento de vida el aliento de su vida cuando tú has nacido de nuevo tú cambias tú te quitas de tu vida y empiezas a vivir su vida porque el aliento de vida te ha dado vida a ti y te ha rejuvenecido te ha hecho alguien más Aleluya I'm sorry Bianca I know I got said too much in a row she does a great job Aleluya Aleluya Isaiah Isaías 42 5 42 5 keep my mind on what I'm doing but I want to I just want to keep my mind on the Lord yo quiero mi mente sobre el Señor así dice Jehová Dios creador de los cielos y el que los despliega el que extiende la tierra y sus productos el que da el que da aliento al pueblo que mora sobre ella ahí te dice de donde viene y espíritu a los que por ella andan voy a leer eso otra vez así dice Jehová Dios creador de los cielos creador de los cielos y el que los despliega el que extiende la tierra y sus productos el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan y espíritu a los que por ella andan que caminen camines la manera que él quiere que tú camines ahora vamos a Ezequiel y esto es familiar pasaje de escritura vamos a ir a capítulo 37 vamos a ir a capítulo 37 voy a leer de 24 no de 1 a 14 de 1 a 14 hay algo aquí poderoso que es tan poderoso yo le doy gracias al Señor que yo puedo leerlo y puedo compartirlo todo el mundo está ahí amén la mano de Jehová vino sobre mí la mano del Señor ha estado sobre ti alabado del Señor si lo hace la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová amén y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimas sobre la faz en el campo y por ciertos secos en gran manera y me dijo hijo de hombre ¿puedo mirar estos huesos? y dije Señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles oh you dry bones oír palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos y aquí hago entrar espíritu en vosotros amén y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová profetice pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y hay aquí un temblor amén y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y cuando había aquí lendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza el espíritu le ha dicho a Nicodemus debes de nacer en el espíritu el espíritu es como el viento no lo puedes ver pero lo puedes sentir cuando él estaba en el cuarto de arriba había un viento poderoso un viento poderoso que vino a ese lugar en ese cuarto de arriba y trajo el espíritu santo profetiza profetiza hijo de hombre el hijo del hombre está profetizando aquí porque Dios lo ha mandado y dice el espíritu así ha dicho Jehová el señor el espíritu ven de los cuatro vientos oh breath y sopla sobre estos muertos y vivirán gracias señor y profeticé como me había mandado y el espíritu entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo estas personas estaban muertas pero fueron resucitados en un gran ejército y me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel y aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y percieron nuestra esperanza y somos del todo destruidos por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová el señor he aquí he aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas out of your graves y os haré a la tierra de Israel amén y sabré que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros yo saque de vuestras sepulturas pueblo mío gracias señor y ahora he puesto mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra entonces shall you know que yo Jehová hablé y lo dice dice Jehová santo señor te dice eso nunca say derogator road against Israel word if you do you're going to lose he said if we bless Israel we'll be blessed if we curse Israel we'll be cursed that's why we pray for the peace of Jerusalem we pray for the Israeli people we pray for their lives right now the devil is after them more than but the second thing he's after is this country he wants us to be an Islamic country they have banned the world the United States of America and the military and all the they have banned the name of Jesus they're stupid aren't they you can't come against God and survive no if you do if you deny him like they're doing he will deny you but if you don't give into that and you call on his name no matter what's happen he will bless you he will keep you they may kill us but they can't kill my spirit or you your children of God that cannot destroy you nothing is too hard for God if you did it then you can do it now Lord God you you brought four tendons dear God and tissue and you brought forth me father you brought your flesh and in the name of Jesus amen amen be it done as he said be it done as he said in Jesus name hallelujah 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 Oh, Lord God, oh my, you are the same yesterday, today, and always you. Amen, amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Let's all say amen. Amen. Praise God. We're more than two and three. We come against that enemy. In the name of Jesus. Praise God. Praise the Lord. I want to read now. And I'm about to close. John. 20. 22. Where? John 20. Okay. Juan 20, 22. Well, let's say with the 21 and 22. 21 and 22. This is one of the times that he came in to where they were. Through the walls or through the doors or whatever. After he was resurrected. He came among the disciples. John 20. What? John 20. 22. 21 and 22. Thank you. Le dijeron de César. Y les dijo. And 21 he said, Then Jesus said to them. Y les dijo. Then said Jesus to them again. Peace be unto you. As my father has sent me. Paz te de a ti como mi padre me ha mandado. Even so I send you. And when he had said this. He breathed on them. And saith unto them. Receive you the Holy Ghost. Now. When he breathed up on them. Until this time they had been followers of Jesus. Hasta este momento habían sido seguidores de Jesus. Por tres y tres años y medio. They had done many mighty miracles. Because he had given them power. But they still. Were not converted. And they did not understand. The scriptures that he would rise again. So when he was killed. They all ran and hid. They ran and hid. They were terrified. But when they finally heard. When Mary. Went down there. And she saw the two angels. She said. They said. Who are you looking for? He's not here. He's here. Gracias, Señor. But when. The disciples. Peter and John run. Cuando los discípulos. Peter went inside. And he saw. Pedro vio. All these things laying around. And he knew. That he had. Done what he said he would do. And they were still. They were frightened. And we're in this room together. And the Lord came through. And the Lord came through. The doors were closed. The doors were closed. He came. He could come through the wall. And he came. He could come through the wall. Because he had. That body that we will have. Because he had. He had that body that we will have. He said. Peace be with you. Y entonces sopló sobre ellos, en ese punto, en ese momento, ellos nacieron de nuevo. Salieron de esa vida natural y nacieron de nuevo. Pero no tenían el poder, pero tenían el gozo. Tenían el gozo de saber que eran incorporados con ellos. Eran parte de ellos. Pero él dijo, ve a Jerusalén y espera en la promesa del Padre. Y en Lucas dice, yo te prometo poder. En Hechos 2 dice, o 1 dice, el poder vendrá sobre ti. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, poder venga sobre ti. Voy a compartir contigo algo que he compartido muchas veces y lo voy a volver a compartir. Yo era un joven cristiano y yo estaba caminando por la calle, en Columbus, Georgia. Y yo estaba alabando al Señor. Y yo le dije, Señor, yo te doy gracias que tu Espíritu está conmigo. Yo no escuché nada. Pero todavía estaba alabando al Señor. Y yo le dije, gracias, Señor, porque tu Espíritu está dentro de mí. Y seguí caminando. Y yo le dije, gracias al Señor. Y que tu Espíritu está sobre mí. Y dijo, espérate. Y si es verdad, mi Espíritu está contigo. Y si es verdad que mi Espíritu está adentro de ti. Pero cuando mi Espíritu está sobre ti. No vas a ser mí. No vas a ser tú. Es cuando milagros ocurren. Es cuando el poder de Dios viene sobre ti. Tú ya no eres una persona natural. Y tú eres Jesús como es Él. Y tú eres como Él. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti. Y tú vas a saber. Cuando tú tienes la fe para ser sana. Para todo tipo de cosas. Porque cuando tu Espíritu viene sobre ti. Entonces tú cambias completamente. No podrías vivir con el Espíritu sobre ti todo el tiempo. Porque ese es el poder. Ese es el poder. Oh, Señor. No quiero decirle. Es bien. No puedo ayudar. Es bien. Es bien. Ve a los Hechos. Estamos casi terminados. Pero sé que probablemente esperabas que yo hubiera sido más difícil. Pero... Hechos 17. Hechos 17. tengo mis hijos en mi Biblia los tres de mis hijos mis oraciones que ellos sean servidores de Dios yo se los he dado a Él y yo sé de que Él los va a traer o alguien me cambió a mí y yo era peor que ellos son buenos nada más que lo conocen al Señor uno de ellos sí lo conoce pero no tiene poder todavía en Hechos 17, 24 el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay siendo Señor del Cielo y de la Tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres ¿cuántas veces tú ves que la gente está tratando de alabar al Señor con cosas? haciendo trabajos y todo tipo de cosas tú no puedes alabarle al Señor y eso es solamente con el Espíritu y eso es solamente con el Espíritu nos dieron toda vida nos dieron toda vida y aliento en todas las cosas se hizo de una sangre una sangre toda la tierra la faz de la tierra y a Dios todo el mundo dice ¿qué nacionalidad eres tú? no hay nacionalidad en Dios todos nosotros somos hijos e hijas y no importa de dónde nosotros venimos o qué son nuestros ancestros algunos hermanos algunos son ¿qué importa? ¿qué importa? yo no pertenezco a eso yo pertenezco a Dios Él es mío Él es mi nacionalidad porque Él es mi Padre de una sangre todas las naciones del hombre para habitar en la faz de la tierra y han determinado antes de ser apuntado las cosas de su habitación de hecho buscarán al Señor si feliz se pudieran sentir después de Él y encontrar a Él aunque Él no esté lejos de cada uno de nosotros para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no esté lejos de cada uno de nosotros porque en Él porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho amén porque el linaje suyo somos gloria nosotros somos su linaje y lo comprueba ahí nosotros somos su linaje yo tuve una madre natural y padre natural pero yo soy un hijo de Dios alabado sea el Señor voy a ir a un solo a otro lugar romanos ocho vamos a empezar con el primer todos estamos aquí ahora pues como dice Ken si ves ahora pues entonces párate para ver porque está ahí ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado me hizo a mi libre te hizo a ti libre de la ley del pecado y de la muerte nunca vamos a morir que la justicia que la justicia de la ley sea llena en nosotros porque la ley del Espíritu porque lo que era imposible para la ley porque cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu escucha porque dice que si nosotros estamos puestos en la carne esa es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradecer a Dios no importa cuanta religión tú tengas cuantas denominaciones o qué es lo que tú haces cosas que tú hagas y todo tipo de ceremonias las ceremonias no te van a llegar a ningún lado religión religión de cualquier tipo tú puedes hacer una religión del cristianismo si no sabes mejor porque muchas de las denominaciones populares son nada más una religión pero no tienen el Espíritu bendecidos al Señor no tienen el Espíritu nosotros tenemos que acercarnos a estas personas y hablarles acerca del Espíritu Santo de Dios no es religión es Dios en nosotros el Espíritu en nosotros más vosotros no vivirás según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto y a causa del pecado más el Espíritu vive a causa de la justicia este próximo versículo en los 90's en los 90's mi esposa y yo nos levantamos a las 4 y media de la mañana y nosotros íbamos a la torre de oración y nosotros orábamos todas las mañanas y era difícil tenía que trabajar los niños estaban pequeños y yo tenía que trabajar duro y este versículo fue lo que yo tomaba conmigo y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros voy a leer 26 y 27 de Romanos 8 nunca pienses nunca pienses que estás solo aunque estás en el desierto en algún lado no pienses que estás solo si tú piensas que estás solo escucha esto y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo dice mismo a él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles no será nada más hablando en lenguas sino que sería esa agua viva que está moviéndose en tus entrañas porque es una cosa que nosotros estamos orando y es una agonía ese es el tipo de oración que va a llegar que van a ser las cosas nosotros sentimos que alguien más está sintiendo tú no lo puedes hacer por ti mismo el Espíritu tiene que estar sobre ti más pero si tú tienes eso tú orarás hasta que sea terminado más el que escrudiña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu amén porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos que nada se haga en gloria vana pero que todo se haga en la voluntad de Dios si tú no conoces la voluntad de Dios pregunta pregunta y Él te dirá amén te enseñará porque si no está en esta palabra entonces no es voluntad si no está escrito en esta palabra si Él te dice lo que está en el mundo y no en esta palabra el único conocimiento de Dios es por su Espíritu este es el Espíritu de Dios este es el aliento de vida está escrito es la palabra escrita pero es tan poderoso su nombre es el nombre más grande que ha existido que el hombre pueda ser salvo el único nombre es Jesús el único camino a Dios su palabra Él pone su palabra quién es Él Él pone su palabra primero porque su palabra es todo es la palabra santa de Dios y nosotros dependemos sobre ello podemos saber sin duda que nosotros somos los hijos de Dios gloria a Dios es todo lo que tengo que decir alguien necesita oración estoy aquí para orar contigo necesidad pero yo te exhortaría de que tomes este mensaje a corazón y lo creas y si nosotros oramos nosotros debemos de conocer a orar o empezar no en nuestras palabras pero en sus palabras porque sus palabras tienen poder amén entre más palabras nosotros vivamos y tengamos en nuestros corazones entre la única manera que nosotros podamos orar sus oraciones sus palabras si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti tú tendrás lo que tú pides eso es lo que nosotros tenemos que hacer tenemos que tener sus palabras que habiten en nosotros no nuestras palabras sino que sus palabras así sea Señor gracias por escuchar gracias por escuchar gracias por escuchar y amo la palabra si no me ames a mí o me amas a mí espero de que ames la palabra gracias por escuchar gracias por escuchar